No hay emisiones de CO2 Pues estamos en el barrio de Imanta, en Riga Es un barrio que está bastante cerca del centro Como veis hay mucha naturaleza aquí Y es que Riga lo bueno que tiene es que es una ciudad que es que Está hecha encima de un bosque y es que han respetado toda la naturaleza Y a mí Riga me encanta, es muy bonita, es muy natural Y en cada esquina hay muchísimas superficies verdes, espacios verdes, en fin Aquí ya os digo, estamos bastante cerca del centro Hemos venido que traer al niño al hockey y tal Bueno, el caso es que este vídeo yo lo que quería enseñaros era El coche que yo tengo aquí, que he cogido de alquiler aquí Aquí he cogido yo un coche de alquiler que es un Toyota Auris Es un Toyota Auris de hace unos cuantos años Y no es el modelo exactamente igual que el que tengo yo Es un modelo de gasolina Y este coche tiene la... es automático Es un coche automático Pero para mí ha sido toda una sorpresa Porque ha sido la primera vez que yo cogí un coche automático Claro, el Auris mío y el RAV4 de mi esposa son automáticos Pero es otro... es otro universo completamente No tiene absolutamente nada que ver con el... con un coche automático convencional Vamos dentro y lo vemos Aparentemente es exactamente igual que el Auris híbrido Un selector de marchas Hacia adelante, directa, marcha atrás O si lo quieres llevar es manual Aquí no viene la S de secuencial Como me dijeron mucha gente que es Otra gente me dice que es shift Aquí viene directamente una M que significa manual Bien, pues para mí ha sido toda una sorpresa Este coche Porque, claro Este coche tiene un sistema de transmisión Del movimiento Que es con discos El convencional Y es con discos Un conductor Y dos conducidos Entonces, claro Lo único que hace el selector de la posición drive Es que la lleva solo Pero va cambiando de marchas Entonces, a mí no me ha gustado nada No me ha gustado nada Supongo que mucha gente me dejará en los comentarios Que eso ya se sabe Pero yo no lo sabía Yo no lo sabía Es decir Yo le pongo a esto La posición automático Directa La drive Y el coche va Y entonces tú no te lo esperas El coche desacelera Se te va al cuerpo hacia adelante Entra la segunda Se supone que es como si entrara la segunda Porque en el panel de luces Solo viene Que está la posición E La posición drive Y oye Y eso es lo único que hace el automático Pues casi que mejor lo llevas En la posición M Donde tú vas seleccionando Arriba y abajo Porque El freno El momento en el que tú Levantas el acelerador Para que Entre la siguiente marcha Claro Como va en automático Tú no lo haces Eso lo hace el coche La electrónica La electrónica corta gas Baja las revoluciones Mete una velocidad superior Y hacia adelante continuamos Ahora sí Está grabando el cuadro Y ahora A mí Para ejemplo Si deselejo Así Porque cuando el coche Cambia en segunda El coche Cuando cambia en segunda Solo El coche corta Y mi cuerpo Se va hacia adelante Por eso Eso es lo que no me gusta Va a ser ahora La recta Ahora la recta Cuando lo hagamos La recta Ya lo puedes cortar Yo voy a dejar El acelerador pisado Y no lo voy a levantar El pie Y el coche El mismo Va a cortar Inyección Va a cambiar El disco De marcha Ya ha cambiado Ya lo ha hecho Yo ahora freno Voy a dejar Que Marina Sales un poquito Para acelerarse Supongo que yo voy Ahora mismo en primera Venga Piso ¿Ves? Ahí hay una Ahí ha hecho la otra Lo hace el solo Entonces yo no puedo Controlar Cuando Cuando No lo controlo Entonces El coche Lo hace Según las revoluciones Y no permite A mí Hacerlo Según mi antojo Por ejemplo Yo voy subiendo Una rampa Una cuesta Y no quiero Que cambie Pues el coche Según las revoluciones Cambia Intermetente Y a mí personalmente No me gusta Esto en comparación Con el híbrido El híbrido Claro ¿Qué pasa? Que tiene un sistema De transmisión El epicicloidal Y es como el variador De una moto Entonces sí Tiene el problema De que Hace mucho ruido Cuando le aceleras Muy fuerte Exactamente igual Que una moto Exactamente igual Que una moto Que le da la punta De Una moto Un derby varian Por ejemplo De los antiguos Un Vespino También lo hacía Vale Hace eso Pero Es muy suave La sensación De movimiento Que te traslada A ti Si tú no escuchas Ese sonido Y el coche Está bastante Insonorizado Bastante bien insonorizado Si tú no escuchas Ese sonido Que realmente es molesto La sensación Que te transmite A ti Es de suavidad Completa y absoluta El coche es muy suave Cuando tú Al Auris híbrido O al RAV4 híbrido O al coche A cualquier coche híbrido Le pones el drive Y pisas el acelerador Si hay batería Sales a batería Y si le pisas fuerte Sales a combustión interna No notas tirón No notas que el coche Desacelera Cada cambio de marcha Porque no existe Ese cambio de marcha Sino que existe Una evolución En una rampa De revoluciones Continua Que no hay No lo hay Sube Es una rampa Continua Y suavidad Absoluta En ese sentido Oye pues Este es un Toyota Auris Pero a mí No me ha transmitido Nada especial O sea para Claro Yo vengo del Universo híbrido Y en el universo híbrido Es así En el eléctrico Pues supongo Que también es así Lo que pasa es que Claro en el eléctrico Pues nos quedamos Sin batería Se me olvidaba una cosa He ido a llenarlo A llenar el combustible El combustible Está aquí Un poquito más caro Que en España Pero lo que me ha llamado La atención Es el precio del gas El gas El GLP Aquí hay mucho GLP Claro viene de Rusia Está aquí al lado 0,555 En España 0,75 ¿Eh? Puf Es 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 casi Es casi Cerca de la mitad Más Es un pastizal ¿Eh? 0,555 Vamos Súper precio ¿Eh? Y aquí Los sistemas De gas Son muy Son muy populares De hecho El El muchacho Que nos ha alquilado El coche El caso Es que Yo le he preguntado Por el sistema De gas Que aquí Los sistemas De gas Son muy populares Claro Estando Estando el gas Tan barato Y la gasolina Tan cara Pues Aquí Los sistemas De gas Son muy populares Yo le he preguntado Por qué sistema Le parecía A él mejor Y él me ha dicho Que cualquiera Pero que sea italiano Aquí Son muy populares Los sistemas italianos De gas Funciona La verdad que Italia Tiene una industria Tiene una industria doméstica Bastante interesante Bastante interesante De hecho Italia Esto es una potencia económica Con lo chiquitita que parece No es en plan De industria pesada Como por ejemplo Puede ser en Alemania Pero es otro tipo De industria Más doméstica Quizás Quizás ¿No? Hay Maquinaria más pequeña Pero es Maquinaria muy buena La maquinaria italiana Es muy buena La maquinaria italiana Doméstica La pequeña Industria Así Sobre De maquinarias Y tal Le ha ido Esto dio una potencia Esto dio una potencia En fin Bueno Pues ya hemos visto Un poco El coche Como va Lo que pasa Que a mí Sí es cierto Que me ha causado Una sorpresa Me ha causado Una sorpresa Porque no esperaba Eso de los tirones Es que nunca había cogido Un coche automático Me lo han ido Haber ofrecido Algunas veces Pero siempre había renegado Porque nunca había Vido una primera vez Y siempre me daba miedo De que a lo mejor Pudiera yo hacer algo Y tener un golpe O algo Y tener que Preparar algo Que no tenía La necesidad De haber usado Entonces ahora sí Mira Así lo estoy usando Y bueno Y El veredicto final Es que Es que no me gusta No me gusta No me gusta El híbrido es Insuperable El híbrido es Insuperable El universo híbrido Es impresionante Lo mejor de los dos mundos Es el no solo En fin Espero que este vídeo cortito Os haya gustado Y Ya mismo Ya la semana que viene Ya dentro de unos días Después de Que se publique este vídeo Ya estoy en casa Ya empezamos el ciclo normal Y empezamos otra vez A A hacer vídeos Más curraetes Hasta el próximo vídeo Pásate a lo eléctrico ¡Korraete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.